y orgulloso de que usted ha tenido una lucha incansable también por elevar el discurso, por luchar por la democracia, por buscar una transformación, les guste o no, por buscar una transformación de México, dejándonos de partidos o de políticos en lo específico. Usted ha siempre buscado tener ese espíritu crítico. Ya ha cambiado desde hace ya algunos años. Tenemos una audiencia muy fuerte, muy leída, muy inteligente, muy politizada, y estamos aquí en Sin Censura muy orgullosos de usted. Aquí le decimos una y otra vez que nos parece conveniente siempre considerarle a usted parte de nuestra familia, que si bien es cierto, muchas veces no nos conocemos personalmente, pues lo tenemos siempre en el alma y en el corazón, la tenemos siempre en el alma y en el corazón. sabemos que estamos con usted y usted con nosotros. Y ante todo esto, entiendo obviamente que usted también se sintió muy indignado por lo que ocurre. Vicente va a un restaurante en la Plaza Arts, así se llama del Pedregal, un restaurante a comer con su primo, que por cierto, que por cierto, es un destacado médico a quien tengo el honor de conocer. Y en esta situación se encuentra con un personaje que ha resultado ser un verdadero troll en las redes sociales. Un hombre que dice ser actor y que, pues bueno, desafortunadamente, y eso es en mi opinión, es el ejemplo muy desafortunado de los privilegios en México. Su padre fue un gran actor, un gran y reconocido actor, admirado por su servidor y por muchas personas más. Y me parece que en ese tipo de casos ocurre que a veces los hijos, pues no llegan, no le llegan a los zapatos, no le llegan de cerca a los padres. Por supuesto que me refiero a esa familia, a Héctor Suárez, el gran Héctor Suárez, padre de este junior, Héctor Suárez Gomis, quien usted, pues, lo sabe perfectamente, de un tiempo a la fecha se ha convertido en un gran crítico de esa transformación, especialmente del presidente López Obrador. Se ha convertido en un troll de las redes sociales, al agredir a la gente en las redes sociales, al decir una serie de tonterías. Y, pues, eso está bien. Es, vamos, es su derecho. Tienen la libertad de expresión absoluta para decirlo, decir y hacer lo que él quiera. La verdad, vamos, mientras no agreda a la gente físicamente, él tiene libertad de decir lo que quiera, como nosotros tenemos libertad de cuestionarlo, como nosotros tenemos libertad de decir, pues, el tipo es un troll de las redes sociales, como nosotros podemos decir, el tipo es un junior. Y un ejemplo típico de los privilegios que vivimos desafortunadamente, los mexicanos del típico, pues, niño rico, no lo dudamos, fue las mejores escuelas privadas, a lo mejor tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero incluso, y que, pues, al salir de esas escuelas costosísimas, de inmediato obtiene un gran puesto en las empresas o en el gobierno. Él es el ejemplo de esta situación, de un, pues, un tipo que ha tenido este tipo de privilegios, y muchas veces, eso es lo más desafortunado, estas situaciones provocan en las personas esa arbitrariedad, esa intransigencia, esa prepotencia, en todo caso. Se reporta que Vicente Serrano, pues, al conocerlo, porque lo conocemos desde hace tiempo, él, de hecho, ha participado en entrevistas en Sin Censura, hace muchos años, cuando fue una puesta en escena, porque, le digo, ha tenido, pues, papeles del teatro mexicano, y eso, hasta cierto punto, ha traspasado fronteras. Pero en una puesta en escena que tuvo en Chicago, fue entrevistado por Vicente Serrano en su momento, hacía muchos años, fue aquí en Sin Censura, Héctor Suárez Gómez es conocido nuestro, y nos hemos, desde ese entonces a ahora, por cuestiones políticas, han existido controversias entre ambos personajes, diferencias, pero que nosotros consideramos siempre se habrían quedado en el mero debate, en la mera discusión, en los meros señalamientos, nunca en la agresión física. Se reporta, así nos lo planteaba desde ayer Vicente Serrano, pues, que se encuentran en este restaurante, y Héctor Suárez Gómez, enojado por los cuestionamientos de los que ha sido objeto aquí en Sin Censura, él ha hecho también muchos cuestionamientos, y no vemos ahí al presidente López Obrador ir a golpearlo ni nada, pero él ha hecho varios cuestionamientos sobre nosotros, y no vamos nosotros, obviamente, obviamente nunca a enfrentarle, pero va, golpea a Vicente Serrano, esa es la palabra, lo quiere manejar como que solo le rompió los lentes, no, pues para romper los lentes tuvo que haberlo golpeado, golpea a Vicente Serrano, y le rompe los lentes, de inmediato, Vicente saca su teléfono celular, y lo graba, esto fue lo que grabó nuestro compañero y amigo, en ese restaurante, ahí, en Pedregal, yo le voy a decir, aparte de todo, lo peor es que está siendo revictimizado, por los fascistas de siempre, Vicente Serrano está siendo revictimizado, le cuestionan que, ¿por qué siendo Chairo estaba en un restaurante fifí? Imagínense, o sea, como si, como si uno, como si estuviera en la constitución, que nosotros los Chairos no podemos acceder a ir a un restaurante, o estar en algún, no podemos, tenemos prohibido ir a, a, a Jardines del Pedregal, tenemos prohibido ir a Bosques de las Lomas, a Interlomas, a Santa Fe, ¿no? O sea, bueno, esto fue lo que grabó Vicente Serrano. Quería hacer la, la denuncia, el señor me ha roto los lentes, y está insistiendo y atacando acá. Mire, me comenta, yo salí con el haciende, yo salí con el haciende y atacando, me comenta que, no, no tengas miedo, y di todo lo que me has dicho, ¿no me dijiste que me ibas a romper la madre? La verdad, güey, la verdad, ¿no eres un periodista, un periodista, no, dime, dime lo que me dijiste, me rompiste, me rompiste los lentes, 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 Héctor, sí, 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 ¿y sí? ¿me rompiste los lentes así nada más? Pero nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana, como tú, aquí se te da tu pinche gana de meterte contigo en las redes, igualito, pues el señor rompió los lentes, ahí está. Héctor Suárez Gómez le da su pinche gana meterse en las redes sociales con el presidente López Obrador, sus seguidores, con la cuarta transformación, y está en su derecho, Héctor Suárez, insistimos con eso, mire, hasta Cayo de Hacha y Chumel Torres, Chumel no ha hablado del caso, es per se en específico de Vicente Serrano, pero sí de lo que pasó con Dave Chappelle, Dave Chappelle, hace un par de noches, muy a la Will Smith, otro cabrón, llegó ahí a atacar al comediante, imagínese, me parece que desde que Will Smith tuvo la osadía en público, agredir a una persona, bueno, pues esto le ha dado a los violentos, a los fascistas, a la ultraderecha, incluso, lo quiere usted decir así, el derecho a decir, vamos a agredir a los demás, ¿no? pero bueno, yo le insisto con eso, él, Héctor Suárez Gómez, ha tenido la suficiente libertad, de atacar, y cuestionar, al presidente López Obrador, a Sin Censura, a los seguidores, de la Cuarta Transformación, y etcétera, y está en todo su derecho, nos puede caer muy gordo, nos puede molestar muchísimo, pero no puede pasar del debate, a la agresión física, eso es muy muy claro, y hay que dejarlo, pues vamos, absolutamente, puesto ahí sobre la mesa, no puede haber una agresión física al respecto, este discurso que tiene Héctor Suárez Gómez, pues raya en lo ridículo, y le quiero contar a usted, los últimos desarrollos de esta situación, Vicente Serrano, junto con nuestro queridísimo compañero, colaborador de Sin Censura y abogado, César Gutiérrez Priego, fueron a interponer denuncias en contra, denuncias penales, en contra, obviamente, de Héctor Suárez Gómez, en primer lugar, fueron a la Fiscalía de la Ciudad de México, y luego fueron a la Fiscalía General de la República, desde ayer, se estuvo documentando, esta situación, desde ayer, nosotros hicimos un enlace, en el que, pues queremos agradecerle, a nuestros compañeros, que estuvieron en todo momento, con Vicente Serrano, nuestro querido Rocha, estuvo con él, bueno, vamos, estuvo buscándolo, y siempre estuvo al pendiente, estaba cercano al hecho, Jorge Armando Rocha, incluso fue a uno de los, ministerios públicos, a tratar de apoyar a Vicente Serrano, no tuvieron la oportunidad de verse, pero estuvo afuera del Ministerio Público, Jorge Armando Rocha, y durante toda esta jornada, Vicente fue apoyado, por nuestro queridísimo amigo, César Gutiérrez Priego, el gran abogado penalista, aquí en Sin Censura, además de nuestro queridísimo, Muján Salazar, Amir Ibrahim, y por supuesto, del gran Manuel Pedrero, quien, con quien nos enlazamos anoche, para una, pues vamos, para las declaraciones, de Vicente, justamente después, de hacer su declaración, ante la Fiscalía General, de la República, ya fue, ya se hizo esa declaración, en esa declaración, también estuvo, Héctor Suárez Gomis, nos reportaban, que había estado detenido, brevemente, y que tuvo que hacer, estas declaraciones, que su abogado incluso, buscaba, un acuerdo, con Vicente Serrano, y bueno, con nuestra, nuestro defensor, César Gutiérrez Priego, están obviamente, todavía en este tipo, de situaciones, y, de hecho, déjeme ver, si lo pueden, se lo puedo mandar yo, a don David el Grande, pero, este reportero, de la nota roja, este, esta personalidad, que siempre está en la escena, del crimen, de nombre Carlos Jiménez, hacía una serie, de reportes al respecto, al parecer, bueno, pues él tiene, estas conexiones directas, en la, con la policía, con las cuestiones judiciales, y desde anoche decía, bueno, que se quedó declarando, se quedó declarando, Héctor Suárez Gomis, de hecho, déjeme ver, si se lo puedo mandar, a don David, para que él pueda, aquí, sin censura, mostrarle ese tweet, de lo que informaba, este personaje, de la escena del crimen, constantemente, consigue videos, ahí directos, y uno dice, ay guau, ¿no? Está en el momento exacto, en el, pues, cuando ocurre la situación, y ahí tiene siempre, las exclusivas, es un personaje, ahí de las, de, de la escena del crimen, de la escena del crimen, Carlos Jiménez, tiene su palomita, incluso, de Twitter, de, de Verify, y bueno, pues, simple y sencillamente, ayer, él planteaba, que se quedó declarando, después de que Vicente saliera, se quedó, declarando, Héctor Suárez Gomis, tras las acusaciones, de Vicente Serrano, ahí lo planteaba, ¿no? Ahí sí, ahí estaba, de hecho, se ponía una foto de él, declarando, yo le digo, yo no sé cómo consiguen estas fotos, adentro de una fiscalía, ¿no? Imagínense, cómo le hacen, ¿no? Para tener esos accesos, pero bueno, no, hasta ahí nos quedamos, no sabemos, si sigue detenido, si sigue declarando, si, salió, no sabemos algo al respecto, lo que sí sabemos, es que ha habido una revictimización, de Vicente Serrano, por parte de los, de los mismos fascistas de siempre, desafortunadamente, de los que siempre, han estado, buscando, atacarnos, de alguna u otra forma, me llama la atención, que además, de políticos, además de que ha sido ignorado, el hecho, por medios como, La Jornada, ¿no? Además, de que han habido compañeros, a los que hemos apoyado, en su momento, y que han brillado, por su ausencia, Vicente no quiere, ni siquiera que yo mencione esto, pero lo voy a decir, con mi libertad, aquí en Sin Censura, hay varios compañeros, periodistas, a los que hemos apoyado, en momentos difíciles, y ahora se han quedado callados, brillan por su ausencia, medios de comunicación, que pensamos, son de la, de la izquierda, y pues no, no encuentro notas, sobre este caso, en La Jornada, por ejemplo, ¿no? Me llama mucho la atención, que incluso el Universal, lo lleva, y con todas las de la ley, cosa que verdaderamente, nos parece fantástico, le llama a Vicente Serrano, periodista, porque Vicente Serrano, sí es un periodista, estudió esa carrera.